Para muchos suena a mentira, una exageración, una ingratitud a la mujer que nos trajo a esta vida, pero los datos históricos lo revelan y las noticias lo confirman. La madre asesina, la madre golpeadora, la madre castradora, la madre hiena, es una realidad y para los hijos que lo padecen por largo tiempo, es una realidad hiriente, incomprensible e insoportable. Es un dolor que rasga el alma sin posibilidad de consuelo. Sufren en silencio por no poder aceptarlo, por no poder expresarlo, ni demostrarlo. Las leyes solo intervienen cuando ya es demasiado tarde, cuando solo se quiere morir o cuando se está muerto en vida. El golpe es tan mortal, tan tempranero y tan doloroso que la víctima no sabe ni cómo defenderse. Y es que los niños no saben del odio, solo de la necesidad de ser amado y protegido. Muchas veces las agresiones persisten en la etapa adulta, como si no fuera suficiente toda la infamia, abandono y desprecio que se padeció de niño. Las causas de que una madre se comporte de forma tan despreciable son muy variadas. Sin embargo, en mi opinión ninguna justifica tal agresión. Me expresaba una sobreviviente de esta cuasi-maldición. Al final solo te quedan dos caminos, la autodestrucción o recoger tu alma en pedazos e intentar unirlos con el pegamento del amor y el perdón. Y para ser honestos, la primera opción se antoja mucho más fácil, mucho más placentera. Por eso concluyo diciendo, amigo, amiga, si tú eres un sobreviviente de este cruel destino, te invito a elegir el segundo camino. Si así lo haces, obtendrás la sabia virtud de transformar el dolor en felicidad, la humillación en honra y el odio en amor. Lo que no nos mata nos hace más fuertes y nos convierte en héroes.